Hola, ¿qué tal? Buenos días. Mi nombre es Vicente Marín, soy abogado, experto en Derecho de Extranjería y Nacionalidad Española y director del portal ParaInmigrantes.info. Antes de nada, os animo a que os suscribáis a nuestro canal en YouTube, a nuestras redes sociales, a Facebook, a Twitter, a Instagram para estar al tanto de todas las noticias, de todas las novedades que venimos publicando diariamente en nuestra página web. Bueno, hoy vamos a explicar cómo es el procedimiento de demanda judicial, de demanda contencioso-administrativa en el expediente de nacionalidad, cuando el expediente lleva un año sin respuesta y entendemos que la misma ha sido denegada por silencio negativo. Es decir, como sabéis, desde octubre del año 2015, cuando entró en vigor la nueva normativa de nacionalidad, el Real Decreto 2004-2015, se establece un plazo de un año para que el Ministerio de Justicia emite una resolución sobre la concesión o denegación de la nacionalidad española. Y en este procedimiento, en esta nueva normativa, establece que si en ese año no hay una respuesta, pues se puede entender que la misma ha sido denegada. Esto no quiere decir que todos aquellos que vuestros expedientes hayan entrado más de un año ya tengáis la nacionalidad denegada. Simplemente quiere decir que al año no tenéis respuesta o os podéis dirigir a interponer una demanda judicial, esto es optativo, es opcional para el que quiera hacerlo, poner una demanda judicial ante la Audiencia Nacional entendiendo que la nacionalidad sea denegada. Aquellos que no quieren poner la demanda judicial, naturalmente tendrán una respuesta, aunque sea más allá del año, cuando le toca a ese expediente, cuando el Ministerio de Justicia emita esa resolución, estudia el proceso y emita la resolución. Pero aquellos que no quieren esperar y que ya ven que su expediente lleva un año sin respuesta pueden iniciar este procedimiento de demanda judicial al año de no tener respuesta. ¿Cómo se hace este procedimiento? Lo primero que hay que tener en cuenta es que es un procedimiento judicial. Es un procedimiento en el cual intervienen abogado y procurador de forma obligatoria. Este procedimiento no ocurre lo mismo que el procedimiento administrativo, de solicitud de nacionalidad, donde cualquier persona lo puede hacer por sí mismo o por medio de un representante. En este caso ya obligatoriamente hay que contar con asistencia letrada, asistencia de abogado y con representante legal que será el procurador de los tribunales. Una figura que nos, vamos a decir, nos representa ante los tribunales de justicia, en este caso ante la Audiencia Nacional. El procedimiento comienza normalmente con un anuncio de interposición de la demanda. Un anuncio, es un pequeño escrito donde se indica que se va a proceder, bueno, que se ha presentado la nacionalidad, que ha pasado más de un año y que se va a iniciar el procedimiento y se va a proceder a demandar al Ministerio de Justicia, ¿de acuerdo? Cuando la Audiencia Nacional, que es el órgano que se encarga de hacer ese procedimiento judicial, recibe este escrito por parte del abogado y del procurador, lo primero que hace es admitir a ti, admitir la demanda, si está todo correcto, admitir a ti, admitir la demanda y solicitar, ¿de acuerdo? Solicitar el expediente administrativo. Es decir, la Audiencia Nacional, para poder pronunciarse y emitir una sentencia, ¿de acuerdo? Quiere que la Audiencia Nacional le remita el expediente completo, tanto lo que nosotros hemos presentado en nuestra solicitud, como tanto los informes internos que puedan existir en ese procedimiento. Bien, cuando el Ministerio de Justicia recibe el aviso de la Audiencia Nacional requiriéndole el expediente administrativo, aquí pueden pasar dos cosas, ¿vale? Fundamentalmente. Puede pasar, que es lo que muchas veces ocurre, ¿de acuerdo? Que si el expediente está correcto, el expediente está correcto, en muchas ocasiones lo que hace el Ministerio de Justicia es inmediatamente irse al expediente administrativo y ver si lo puede resolver, ¿de acuerdo? Y ver si lo puede resolver. Es decir, esto es muchas veces lo que nosotros estamos consiguiendo con la demanda judicial. Conseguimos que el expediente administrativo ande, ¿vale? Eso que estaba parado de repente se pone a andar, porque el Ministerio de Justicia, ante la presión judicial, coge el expediente y si el expediente está bien, puede incluso resolverlo de forma favorable en ese momento, ¿de acuerdo? Pero bueno, el procedimiento judicial, en teoría, la Audiencia Nacional, el Ministerio de Justicia, lo que hace es devolver el expediente, ¿vale? Para que nosotros, nos lo van a remitir a nosotros y nosotros podamos formular la correspondiente demanda. Cuando formulamos la demanda, el Ministerio de Justicia tiene que contestar a la demanda, ¿de acuerdo? Contestar a nuestra demanda y luego ya depende, puede ocurrir que haya una pequeña vista o no, ¿de acuerdo? Para que si todo va bien se realice, pues vamos, se realice una resolución, que en este caso es una sentencia que donde la Audiencia Nacional conceda o deniega la nacionalidad. Como decimos, el procedimiento judicial parece simple, pero luego esto se retrasa, ¿vale? Porque algunas secciones de la Audiencia Nacional tardan más en emitir la documentación, otras tardan menos, algunas veces el Ministerio de Justicia no devuelve el expediente ante el requerimiento de la Audiencia Nacional y hay que instar a la Audiencia Nacional nuevamente a que se lo solicite. Incluso muchas veces pedimos que le hagan una advertencia o que multen al Ministerio de Justicia por no mandar en plazo el expediente a la Audiencia Nacional. Pero en estos procedimientos de los que normalmente ponemos la demanda judicial, realmente lo que vamos buscando es que cuando llega la primera noticia al Ministerio de Justicia de que los hemos demandado ante la Audiencia Nacional, el Ministerio de Justicia revise el expediente y vea que el expediente está correcto. Y si el expediente está correcto, lo que hace el Ministerio de Justicia es que normalmente lo resuelve, ¿de acuerdo? Porque antes de mandar el expediente a la Audiencia Nacional, que formulemos demanda, contestar demanda y encontrarse con una, vamos a decir, una sentencia estimatoria de la nacionalidad, el Ministerio de Justicia muchas veces lo que hace es resolver el expediente si está bien, ¿de acuerdo? Y al final el procedimiento judicial acaba en una satisfacción estera procesal, es decir, se archiva porque se ha resuelto de forma positiva el expediente administrativo, ¿vale? Eso es lo que suele ocurrir, siempre y cuando el expediente de nacionalidad, desde el originario, el administrativo, esté correcto, ¿de acuerdo? Más o menos, para que os hagáis una idea, actualmente, ¿vale? Estamos hablando de enero de 2019, los plazos desde que iniciamos este procedimiento hasta que tenemos, vamos a decir, una resolución administrativa, que es la mayoría de las veces, es decir, la mayoría de las veces estos expedientes no acaban en una sentencia, acaban en una resolución administrativa anticipada, pues hablamos de una media de unos cuantos meses, ¿vale? 5, 6, 7 meses aproximadamente. Hay procedimientos que hemos puesto la interposición de la demanda, o mejor dicho, el anuncio de demanda contenciosa, y a lo mejor en un mes, dos meses, los hemos tenido resueltos favorables porque eran expedientes muy limpios, muy completos, y se han resueltos sobre la marcha, y hay expedientes que están tardando más tiempo, es decir, pueden llegar a tardar fácilmente 8 meses, 7 meses, 9 meses, pero si podemos hablar de una media, ¿vale? Podríamos decir que una media a día de hoy, ya veremos en el futuro, una media razonable son unos 5, 4, 5, 6 meses, más o menos. Entonces, claro, la demanda contenciosa se convierte, en este caso, en una medida muy eficaz para provocar una resolución anticipada del procedimiento, teniendo en cuenta que los procedimientos de nacionalidad están tardando aproximadamente unos 3 años, pues interponiendo o haciendo este procedimiento judicial, ahora mismo, esto puede variar en el futuro, pero ahora mismo podemos llegar a conseguir una resolución en el año ese que lleva de retraso más unos cuantos meses, ¿vale? Es decir, en unos meses desde que el abogado asume el control del procedimiento, interponiendo esa demanda judicial. Por ahora, está funcionando muy bien, la demanda es una vía muy efectiva para que el expediente se reactive, ¿vale? Y se pueda resolver, ¿de acuerdo? Pero es cierto que no sabemos cómo puede funcionar en el futuro, por ahora sí está funcionando muy bien, con resultados muy buenos. También es interesante tener en cuenta que en expedientes que presentamos y tienen algún pequeño defecto, cuando paramos la demanda judicial y el expediente administrativo se reactiva, también hemos notado que esto no suele ocurrir una denegación automática, ¿vale? Sino que puede haber requerimientos, ¿vale? En ese procedimiento administrativo que podemos subsanar a posteriori y gracias a ese impulso que le hemos dado con la demanda judicial. Bueno, espero que tengáis un poquito más claro cómo es ese procedimiento y realmente los efectos que produce el procedimiento judicial en el expediente administrativo, que muchas veces es lo que vamos buscando, ¿no? Y, bueno, si vosotros queréis iniciar este procedimiento, naturalmente nosotros desde parainmigrantes.info somos pioneros en la interposición de este tipo de procedimientos, de este tipo de demandas, y lo hacemos con nuestros clientes que han presentado la nacionalidad con nosotros y también con clientes que han presentado la nacionalidad ellos mismos o con otros abogados, tanto por registro civil, ¿de acuerdo? Tanto por registro civil como por la vía telemática, es decir, o incluso por registro público, es decir, la demanda judicial se puede poner para procedimientos tanto del nuevo proceso presentado por registro civil, por vía telemática o por registro público, o incluso para procedimientos del viejo proceso, ¿de acuerdo? Es decir, ya tenemos también alguna resolución favorable de contencioso de procedimientos presentados en el viejo proceso, ¿vale? Que todavía dudas, si se podía o no se podía, si se puede, ¿de acuerdo? Es decir, desde hace un tiempo ya nosotros venimos haciéndolo. Si queréis contar con nuestra ayuda para poner la demanda, simplemente tenéis que ponernos en contacto con nosotros por los canales habituales, llenando los formularios de nuestra página web o poniéndonos un mensaje en Facebook, ¿vale? A través del Messenger de Facebook, ¿vale? O llamando a nuestra oficina, en los teléfonos que tenéis en nuestro portal y os explicaremos cómo trabajamos nosotros, ¿de acuerdo? Cómo lo hacemos y ya os digo que nosotros, en nuestro caso particular, afortunadamente, tenemos un porcentaje de éxito en nuestros procedimientos de más de un 97% de resoluciones favorables, ¿de acuerdo? O sea que funciona, funciona, a día de hoy funciona. Y bueno, veremos en el futuro, pero por ahora es una medida excepcional para conseguir que tu expediente que está parado y que tiene perspectiva de estar parado durante mucho tiempo pueda salir resuelto en unos pocos meses, ¿de acuerdo? Un saludo a todos. No os olvidéis, suscribiros a nuestro canal en YouTube, a nuestras redes sociales, para estar al tanto de todas estas noticias y si hay alguna variación en todo esto, os iremos contando en nuestro portal y en nuestras redes sociales, ¿de acuerdo? Un saludo.